Gracias, por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba Con un lenguaje tan profundo Gracias, me agradezco y lo he cumplido Y sin hacer tanta bulla, le suplico que también me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco lo cumplido Y sin hacer tanta bulla, le suplico que también me saludes a la tuya Hablando que me estás oyendo inútil Me saludas a la tuya, chiquitito Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco lo cumplido Y sin hacer tanta bulla, le suplico que también me saludes a la tuya ¡Bravo!